¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mientras que no le afecte, compa... Yo siempre he dicho estas dos cosas. En cualquier vicio, para cualquier persona, ¿no? Sí, Simón. Mientras a usted no le afecte y mientras a usted no afecte a los demás. Creo que esa es la línea para mí. Mientras yo no me haga daño y hacia eso yo no haga daño a los demás, estábamos todos fine. Así es, compa. ¿Cómo anda el hombre? Muy bien, compa, aquí andamos. ¿Quién es de Dios? Agüita, water, lemonade. No, porque nosotros aquí hablamos inglés y tanto al cuadro. ¿No crees que estamos campionistas, rusos, chinos, tacataca y todo el rollo? ¿De dónde es Orión de ustedes, compa, caro? De aquí, de Culiacán, compa. ¿De aquí, de Culiacán? De Culiacán, Sinaloa. ¿Aquí nació y aquí se crió? Aquí nací y aquí me crié hasta los, como hasta los 25 años, compa, 26 años, por ahí me fui. ¿Cuánto viste ahorita? 35 años voy a cumplir, compa, aunque no parezca. No, 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 si se mira como de unos 18. Tampoco tanto, no mientas por convivir. Oiga, hasta los 26 se crió aquí. Sí, como hasta los 26, por ahí. ¿Y de ahí? Arranqué para el otro lado. Si te va a poner talar esta vida para allá, venga. No, compa. Es puro. Es la misma. Es la misma. Es la misma, nomás que un poquito distinta, pero es la misma, nomás maquilladona, sí. ¿Quiadona? Fíjese, yo le voy a contar algo. Yo me fui a Tijuana primero. Sí. Con un tío, fui con un tío, no conocí, nunca había salido de Culiacán, compa, no conocía nada. Nomás guasaba ahí los mochis y me regresaba. Entonces fui para con un tío de Tijuana, pues a conocer Tijuana, conocer otras partes. Y está feísimo Tijuana, compa. Está feísimo. No, no es que esté feo, sino que son cerros. Es algo distinto también. Algo distinto. Y voy yo ahí, le empiezo a dar un camarada, ponía anuncios espectaculares. Y nos tocó uno espectacular ahí enfrente del aeropuerto. Está la pura línea, compa. Ey, súbete. Y me subió, pinche espectacular, compa, altísimo. Tu madre, dije, no, esta madre no es para mí, dije, donde caiga aquí. Ya no me levanto. Y yo volteaba para Estados Unidos y le decía a mi compa, para allá es Estados Unidos. Sí, güey. Esta es la línea y eso es Estados Unidos. Y pues volteaba para adentro, pues no mira, no mira ni madre, toma nada de ahí. No. Pero pues a lo que alcanzaba a ver para allá decía yo, que más chingón de ir a cruzar yo. Se mira un poquito más civilizada la cosa. Sí, pues de hecho cuando tú vas en el avión, o ya sea en territorio mexicano o estadounidense, pero tú vas en la altura y tú volteas y mira la diferencia. Está Estados Unidos y las casas de acá, bien chingón, bien parejitos. Con los techitos, todo bien simétrico. Y volteé para Tijuana y así compa, las casas y la verga, entre el cerro, entre medio y la cueva, así con baldes y la verga. Sí, compa. Es cierto eso, compa, la neta. ¿Usted se dedica a la música, compa? Compa, nosotros nos dedicamos a la música. ¿Cuántos años tiene usted en la música? Yo tengo en la música, viviendo de la música, compa, tengo seis años más o menos. ¿Y el gusto? Toda una vida. Toda una vida. ¿Quién le dio? ¿Usted dedica nomás a la cantada? Nada más. Si no canto o no compongo, no como. Y pues estamos gorditos, supone que. Que está comiendo bien. No creo que tenga tiroides. Tengo tiroides, digo eso. Oiga, aquí es donde le nace el gusto, vaya. ¿Por la ciudad en la que estaba o simplemente usted ya lo traía? No, compa. ¿O quién tenía en la familia usted para que quede usted? Me gustó esa madre. O sea, ¿dónde fue el primer...? Ya se nace, compa. Pa' eso. Lo voy a volver a decir porque ya lo he dicho en otra parte. Un cantante, un músico, para acabar pronto, un artista, se nace, no se hace. Se nace. Se nace. Porque en la colonia, cuando yo estaba morrido, en la colonia donde vivía, más para abajo de mi casa, había una señora que trabajaba, creo que trabajaba en el ayuntamiento aquí de Culiacán, o tenía relación ahí en el ayuntamiento. Tenía tres hijos, dos mujeres y un hombre. El chaval estaba como de mi edad más grandecito. Las chamaquitas más morrías. La doña hacía lo imposible porque su hijo fuera cantante y sus hijas también. ¿Ya? La doña, bueno, le dio, la doña le dio, le dio, le dio, pero el morro no le gustaba, compa, o no se acoplaba, ¿me entiendes? Pues no le gustaba. Una de ellas pegó chicle. Es compositor ahorita y le ha compuesto a varias, gente bien. Ella, la Fernanda, de hecho, vive en Mazatlán y tiene un restaurante ahí en Mazatlán. La morra, si a eso se dedica a la música también y es, 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 este, como se le llama, tiene negocios, pues. Yo siempre he dicho ella que el que toca la música ya no lo deja. No, ya no. Aunque se mete al presidente de México, vuelve. Así es. Extraña la música, no puede estar uno. Y el que no nació para cantante, para pintor, para componer, así tú le des los micrófonos más perros, los pinceles y el papel más chingón que haya. No, 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 no. Bueno, cuidado. No, pues, ¿cómo? Es que eso ya se nace el, el, como dicen por ahí, trae más activos, el, ¿cómo dicen? ¿Hemisferio, cómo dicen? Artístico, que es el. Mire, le voy a contar algo. Hemisferio. Que nunca lo he contado, compa. O sea, no, no, no es algo que, que, no es algo tan, a lo mejor tan chingón para la gente, pero para mí sí fue. Con eso. Ah, ok. Yo cantaba en Modesto, California. Ajá. En un restaurante de, de, de Mariscos, ¿verdad? Ahí. Y ahí conozco a distintos músicos, porque yo, yo cantaba en los Cooley Shee Town, ahí en Modesto también, en California anduve cantando, y de ahí me voy a, a esos Mariscos, salgo desde el Cooley Shee Town, ya quería ser, antes quería andar en la cantada y todo, más profesional, y, y me, me quedo cantando ahí. Mientras que me acomodaba ya como figura pública, ¿me entienden? O ya como algo más, un escaloncito más para arriba. Ahí conozco un señor, y somos amigos ahorita, a mi compa Tino. Él no mira, compa, él es una persona ciega, el vato toca el requinto, y cuando yo lo conocí, la primera vez así que llegué yo y lo miré tocando, yo no me di cuenta que no miraba. Porque, porque no, compa, para empezar, creo que estaba hasta con lentes, no, 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 no puse atención yo, requinto. No lo, no lo aparentaba. Cuando cortan el, el rollo de, 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 cortan de la tanda, y que ya miro que le agarra, se agarra de aquí, de otro, compa, dije, ya cabrón, el vato está ciego, fue mi primera, ¿verdad? Porque si yo viendo, compa, me equivoco, imagínate, eh, sin ver. Te estoy comentando esto por lo que estás hablando, los sentidos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, mi compa, lo conozco, nos hacemos camaradas, yo empiezo a tocar ahí, él me empieza a ayudar a mí, él toca conmigo. Y entre la bolita ahí, siempre ya ves que hay un abusón, uno que se lleva muy pesado, entonces, mi compa estaba tocando, y pasaba al vato, y le hacía así, en clic, o le aflojaba la cuerda, y mi compa tocando, se daba cuenta que le afina. Y nada, compa, en caliente, ya estaba afinada. Vámonos, rey, ya. Yo tengo que sacar el teléfono a veces, abrir la aplicación, y, ¿entiendes? Y ahí está ahí, ahí está ahí. Mi compa, el oído, compa, sas, en caliente, ok. Como a mí no me gustaba cómo se llevaba con ese vato, una vez, por X o Y, yo le dije, la neta, no, compa, no me gusta cómo se lleva ese vato con usted. A mí se me hace una falta de respeto, porque usted es una persona que no... Que no le falta respeto para empezar a la otra persona. A lo mejor sí se llevaba un pesadón, pero ya físicamente, compa, hacerle así a una persona que de antemano no te está viendo que le vas a pegar, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Bueno, ese rollo conmigo no va, no me gustan las injusticias. Total, que un día le dije yo, oye, este, se llevaba muy pesado. No, que, dame raíz. No, te voy a raíz, quédate a la... Le dije, viejo, yo te llevo. Lo malo es que no sé dónde vives. No, mi hijo, yo te digo. Ah, chico. ¿Y dónde ando? Dije, bueno, pues, ¿verdad? Esto quiero ver, lo dijo usted. Ajá. Entonces, ya salimos. Vámonos. Se agarró de aquí, compa. Vamos para la camioneta. O sea, cuando íbamos ya llegando a la camioneta, él tiene la camioneta que yo llevaba y la talla así, la camioneta, compa, la carrocería. Está bonita tu camioneta, me dijo. Coma, puro. Bueno, si estás viendo, ¿qué rollo? Dijo usted. Bueno, escuela chingada, le dije yo. Me estás nerviando. Está bonita tu camioneta, me dijo. ¿Verdad? Y abrió la puerta. Se subió el viejo. Cierra la puerta. Y yo me estaba preguntando. ¿Cómo? ¿Cómo me va a decir para donde le dé? Vache, compa. Vache lo chingón. Salgo del estacionamiento, compa. Y me dice, dale, para la izquierda. Dije yo, pues, lógico que a lo mejor sí. Ya en su mente ya tiene el mapa de que el tal negocio y para la izquierda agarra para su casa. Vámonos. Me dijo, en la primer luz, o sea, en el semáforo. En el semáforo. Le das a la izquierda, me dijo el vato. Yo le iba buscando lógica. Dije, bueno, pues, otras veces lo traen. ¿Cuántas veces no se ha ido de aquí a su casa? Sabe que en el semáforo a la izquierda. Me fui, compa. Cruzamos la vía del tren. Y yo le iba buscando lógica. Dije, este vato está esperando a la vía del tren. Para sentir y hacer sus cálculos mentales. No sé. ¿Qué tan adelante? Le dije yo. No, dale, me dijo, ahorita te voy a decir dónde. Yo volteé y lo miraba. Dije yo, sí, estarás ciego completamente. Y le pregunté, compa, no me quedé con la duda. Le dije, oye, tú no miras nada. No, no miro nada. Antes miraba con este ojo poquito. Dice, a ver si es cierto. Justa la vía del tren. No, compa, a ver. No, dice, antes poquito, porque ya no miro nada. Y ahí te voy. Entonces, yo cruzo el frío, compa, por arriba. Y sigo y la chingada. Y le dije, oye, ¿dónde? Le dije, ¿cómo vas a saber dónde llegar a tu casa? Ya me viene preocupando. No, mi hijo, ahorita te digo. ¿Dónde venimos? Me dijo. Entonces le dije yo. Acabamos de cruzar el frío. Ah, sí, sí, sí. Ya sabía, dijo. Vamos bien. Vamos bien. Dije, le voy a echar mentiras. Aquí voy a calar yo si, si. Y, o sea, yo viendo a ver qué rollo, pues, ¿me entiendes? Llegamos al siguiente semáforo, compa. Y le digo. ¿Qué tan adelante? ¿Tú para dónde vives? No, pues, para tal parte. ¿Qué tanto me queda de aquí? No, mi hijo, ahorita yo más para adelante te voy a decir dónde. Ok, me arranco, compa. Y era un tramo muy largo. Que si yo cierro los ojos vas cayendo en cuenta. Pero él nunca ha visto, pues. Eso es lo que quiero llegar. Cómo él va creando su croquis mental. Si nunca había visto. Entonces, ya no le dije dónde íbamos. Ya no le dije nada. Dije, yo pensé echarle mentiras. Y ya no le dije nada. Ni él, ni nada. Seguimos. Y me dijo. Llevo a la otra luz y me dice. Mira. Dije, viene contando los semáforos. ¿Ya? Me dijo. Mira, le vas a dar. Me dijo. Y adelante, en la izquierda. Me dijo. Ahí te voy a decir dónde. Ya está. Nos fuimos. Todavía mucho más para adelante. Entonces. Aquí me dijo. Están unas trailers, me dijo. A tu izquierda. Ya vamos a llegar. Ya vamos llegando. Aquí ya las vas a ver. Y sigue. Ahí están las trailers. Dijo. Métete en la segunda. Me metí en la segunda. Yo callaba la boca. Dije. Si me pierdo. Tengo todo el rato para. Para buscarla. Lo voy a dejar ser a ver hasta dónde. Métete en la segunda. Me dijo. Sí. En la segunda. Entramos. Me dijo. Aquí, aquí. Adelantito. Aquí a la derecha. Pero él no venía viendo. Pues. Entonces. Estaban dos entradas. Le dije. ¿En la primera o en la segunda? No. En la segunda. ¿Qué no te acabo de decir? Ah. Dale para acá. Para el fondo. Y dale. Aquí. Aquí a la izquierda. O sea. Si yo le doy imputiza al carro. Lógicamente. Yo primero. A la tercera. Entraba. Algo así. Pues yo quería buscar una lógica. Y no la encontraba. Porque del semáforo. A las trailers. Fueron muchísimas calles las que pasé. Si hubiera dicho. Del semáforo nos arrancamos. Y aquí adelante está la trailer. No. Era un chingo para adelante. Dice. Aquí tengo una invitada para otra semana. Que ciega también. Y ella cachó a su novio. Siendo el infiel. Por WhatsApp. Una besa. Yo quiero escuchar esto. Entonces compa. Pero ahí le va. Yo le hablo a él. Y él me contesta. Ahorita le hablo por teléfono. ¿Qué onda rey? Él me marca. Manda mensaje. O sea. Me respeto para toda la gente. Es que la tecnología es la que avanzamos. Pero también. Ahí no estaba usando el teléfono compa. En la ida. Llegamos a su casa. Me dijo. Aquí está. La casa de fulana. Está aquí. Ah sí. Estábamos ahí. Se bajó. Yo lo miré. Compa. La camioneta. La gente mirando la chapa. ¿Cómo se abre esto? Está medio batallosona. Por la forma que tenía la camioneta. Él nomás. Deslizó la mano en caliente. Se bajó. Sacó las llaves. Parecía celador. Un mazón de llaves. Ahora la llave. ¿Qué era compa? Reacta la primera. Yo compa. A veces llego y. Eso es lo que yo no entiendo compa. Mi respeto para la gente. Se agudiza en otros sentidos. Pero si está canejo. Ah. El maps adentro. Ah. Yo te llevo ahorita. Es más. No vamos muy lejos. Te voy a llevar al Oxxo. Ahorita aquí con ojos cerrados. Me dices. Llegamos a la esquina. Aunque tú vayas sacando tus cálculos en la mente. Tú que has visto. Tantas veces la ida al Oxxo. Yo te aseguro que le vas a batallar. Ahora él que nunca ha visto. ¿Sabe dónde no me pierdo yo en las péndigas? El carro es como un burro. Se va solo el carro. A veces. Él se me jala por un lado. Pero yo pienso que ahí es otra cosa. Yo pienso que el carro no yo. Entonces a lo que voy con la plática compa. Es que ese compa no es uno más. Su sentido compa. Para todo lo que le rodea. El compa tiene un sentido. Y le dio a la música. Porque la gente no sabe. Pero tocar la guitarra es un pedo compa. Tiene su chistoría. No, que la batería, que el acordeón, que la guitarra tiene su pedo. Tiene su rollo. ¿Por qué? Estamos hablando de tonos naturales. De tonos menores. De sostenido. Que... Ahí se va haciendo, se va haciendo al tiempo uno compa. Yo toco el requinto de doce y con el tiempo va haciendo uno. Ya después no ocupa uno ver. Pero hablando que tiene que tener años ya manejando el mismo cuadro. Sí, pero ¿y si eres ciego? Porque yo me voy a poner a pensar... A mí cuando alguien me logró... Alguien, por decir así, llegó y me explicó. Pon el dedo en el primer traste, en la segunda cuerda. Para poner dos. Pon el segundo dedo en la cuarta cuerda, en el segundo traste. Pon el tercer dedo en la quinta cuerda, en el tercer traste. Pues yo, así a la guitarra. No, es que ellos se van haciendo con el tacto y con el oído. Sí. Por ejemplo, usted a mí ahorita se me hizo un tono y se me escapa. Yo lo intento como allá. Pero ahí ya es el oído y el conocimiento. Y para enseñarles, imagino que tienen. Y la experiencia. Sí, sí. Pero para enseñarte. Va aplicando lo mismo. Ahí entra el tacto de ellos. El tacto y el oído. Es lo que se desarrolla. Es lo que dicen cuando se quita un sentido, se agudizan los demás. Sí, sí, sí. Y yo lo pienso, pues a su modo se enseñan, va. Tengo camaradas aquí que son ciegos y son a la mano elementazos, compa. No sé si los conozca. Creo que se llaman ceguera cierreña, algo así. ¿Son unos chavalos? Sí, todos los tres son ciegos. Sí. Yo no los conozco, pero los miré ahí con, creo que Margarito mío si los subió. No sé quién los subió. Ay, son buenísimos. Sí, o sea, pero vuelvo a lo mismo, compa. Se nace. Se nace, exactamente. Ya naciste. No, teníamos como dos cuadras nosotros del tema. Del tema. Se nace. Ser músico o lo que sea, se nace. Se nace, exactamente. ¿Por qué? Porque no lo vas a hacer. Ahora sí me acordé. ¿Dónde fue usted que vio que de aquí soy como músico? ¿Qué fue lo que conectó esa chispa, pues, de artista o despertó esa chispa? Yo le pregunto a mi jefa, porque, pues, la neta yo le echaré mentira a decirle que yo me acuerdo. Yo le pregunto a mi mamá, desde los cuantos años yo canto y me dice que desde que hablaba. Dice que estaba bien chiquito y que enfrente de ahí de, de edad yo creo, porque nunca estuve chiquito. No más de años. No más de años. Ahí enfrente de la casa había un señor. Nomás me miraba. Ey, ven pa' acá, cabrón. Cántame la de la foto, mencioné. Porque era la única que me sabía. De la mañana. Y la cantaba. La de los temerarios o algo. No, la de una de Vicente. No se llama la de la foto. No me acuerdo cómo se llama, pero dice. Y ella dice que dejo la foto para que mis ojos la vieran de cerca. Que es un hombre rico que le da dinero. Y sin embargo yo le di pobreza desgraciada. Compa, voy a, voy a, voy a tomar, no hay pedo que salga la marca porque luego no nos patrocinan. No puedo ponerle la mano nomás, no hay lío. Pero no, no tuvo esa, por ejemplo, esa parte donde. Mi papá canta, compa. Su papá canta. Y una tía en, en, una tía en Estados Unidos. Ey. Ella también canta. Fue con Don Francisco, con Curso, cuando estábamos joven. Le entró duro. Simón. Oye, usted es que Don Francisco. Sin abajo, ahorita como va a quitarle. En caso de mucha violencia eso aquí. Y le iba a decir. Pero eso es lo que digo. O sea, no, no encontró usted esa parte. Esa chispa. Por ejemplo, yo le puedo decir. Yo donde me di cuenta que a mí me gustaba la guitarra. Yo tenía. Qué le diré. Cinco, seis años. Ya lo quitamos de pedo. Y ya. No quiero que haya. Yo miré una guitarra colgada. Ajá. Y hay cuenta que yo la vi. Oiga, y fue como que. Una sensación. Que en mi sentir desde pequeño yo no podría explicarla. Y hasta la fecha. Pero yo la miré y fueron unos ojos de amor que me imaginas. Sí. Y hasta la fecha yo miro el instrumento y lo miro con el mismo cariño y amor y respeto que merece el instrumento. Esa parte yo siento que fue donde me dijo que era para mí. Pero yo no empecé. Yo tenía cinco años. Yo empecé como hasta los 16 años. Yo no me acuerdo, compa. De cantar, no me acuerdo. De tocar la guitarra, sí me acuerdo. De tocar la guitarra, compa. Yo tenía 14 años y una niña, una madrina mía me regaló una guitarra. Tenga, para que usted se haga la música. Pues ya cantaba, pues. Ya me gustaba la cantada. Para que no le ande pidiendo música a nadie que lo acompañe. Usted acompáñese solo. Vámonos, Ricky. Me regaló la guitarra. Le mando un saludo a mí y a Monchi. No, compa. Y decía Nacho, Nacho Basogo, que dan para descanse el viejo. De los pasajeros naranjitos, de los cazadores de burango, los originales. Músico que no sabe tocar y cantar, no es músico. Eso es lo que decía el viejo. Sí. Fíjense, y eso es cierto. Es que ese tema es como hablar de la política y de la religión. ¿Por qué? Ah, porque ahorita nomás entra tantito en ese tema de que quién canta bien, quién canta mal. Y que si abre un desmadre ahorita le llueven ahí comentarios. No, el viejo decía, si sabes tocar muy bien tienes que saber cantar. Y yo le aseguro que más de ahí le va a poner ahí, cuál cabrón, si yo canto y soy una chingonería, o estás bien pendejo tú. Vicente Fernández cantaba y cómo cantaba, y el viejo le tocaba un chorro instrumento. Y nunca se vio, y hay varios videos donde él toca trompeta, toca guitarra, tiene conocimiento. O sea, eso es como que, como entre los músicos, pues, Juan Gabriel, Joan Sebastián, eran personas que cantaban súper bien, que ganaron miles de premios y sabían tocar también. Y no eran un monstruo, pero te conocían. Bueno, y usted, a ver, y yo le voy a hacer una pregunta a usted. Échale, échale, entrevítenme usted a mí ahora. Sí, a huevo, pues. Eh, compa, pues, la gente quiere saber de mí, pero yo le aseguro que va, más de uno puede que diga, ¿quiénes son esos dos güeyes? No diga quién es usted, ¿quiénes son esos dos cabrones? No, pues, es que si yo en la casa llego y no me conocen a veces. ¿Usted qué opina de los que andan ahorita? ¿Del rollo nuevo? Sí, del rollo nuevo, ¿qué opina? Lo voy a hacer bien sincero, no soy del top que me guste de yo, ah, voy a poner una rola de esas. Hay unas que me gustan, soy sincero, pero así es la música, oiga, así es la música, la música va evolucionando, va creciendo y la gente se tiene que ir adaptando a nuevos rollos. Yo le puedo apostar a una persona de 40, 30 años como usted, no es fan de esa música. Que diga usted, yo soy fan de esa música. ¿Usted es fan de esa música? Sinceramente no. Ya ves, pero es lo que le digo, y la neta... O sea, me estoy diciendo viejo. No, 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 pero estamos hablando que es una música que acaba de empezar hace poco, compa, caro. Este pinche vato ni me llevo con él a la verga. Y ya la estoy atacando, ¿no? No, compa. Pero fíjese, es lo que voy, pues, no deje de hacer música, pues, no deje de transmitir. A lo mejor usted no la capta, pero otro morrió, sí. Es que ese es el pedo. A lo mejor yo la escucho y yo no siento nada. Y a lo mejor un chamaquito la escucha y se le acelera la coraza, ¿me entiendes? Sí, sí, pero la neta, mi respeto, porque no hay que hacer música, no lleva su... No le falta su grado de complejidad también, pues. Entonces, es muy aceptable eso también, oiga. Que entre ese rollo nuevo. ¿Por qué? Porque va a haber público para todo en esto de la música. Siempre va a haber público. Ahorita eso es lo que está reventando. ¿Cuánto tiempo dura y quién sabe? Porque hay música que sale y se queda. Hay música que sale y... Sí, pero hay mucha música, compa, de plano, de plano, muy desechable. Muy desechable. Un mes nomás la escuché la canción y ya no la escuché. Así, de plano. Sí, sí, sí. Se quedan, pues. Pero estamos hablando de cuántos músicos había antes y cuántos músicos hay ahora. Así estaba... Así está el músico ahorita, cuando antes eran pocos los músicos. Aparte, antes, ¿qué se tenía que hacer para poder pegar? Grabar discos. Muchas cosas. Ir a... Tocar puertas a lo que... No, ir a la Ciudad de México, allá andar... Porque los más chingones... Hay un Fonoviz en la Ciudad. Exactamente, Fonoviz. Y ahora, TikTok. Vámonos, Ricky. El Pepe Garza de hoy en día es Raúl Velasco. O sea, no dieras esa comparación porque te van a decir... No, 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 no. No, en aquel entonces era como que si sale con Raúl Velasco y sales siempre en domingo, ya la hiciste, ¿no? Eras, eras... Ya eras top. Ya eras top. Con Don Francisco. Y ahora... Era internacional. Y hubo un tiempo en que con Pepe Garza salía, ya... Pero tiene unos añitos para acá, compa, que... Pues que ya es... Esta madre de los podcasts y que esto y que los otros le ha pegado... Le ha quitado mucho, mucho valor. Pues que ya también ahí es nené. Es dinero. Le digo, o sea, no lo vamos a ventilar, pero dentro de paquetes cuando nosotros trabajamos... Dígale a la gente lo que me está cobrando por esta madre. Mi compa caro, este... Para venir para acá, mi compa caro me cobró mil dólares. Yo lo tengo que pagar. No, no, no. Nosotros cuando estamos en Tijuana cotizamos, oiga. Cotizamos para... Entrar en la que buena. ¿Cuánto le cobraban, compa? Cobran como 80 bolas. ¿80 qué? ¿80 mil pesos o dólares? 80 mil pesos. Por salir un mes en la que buena. Por una entrevista, creo, con el señor. Y... Probable de entrar al show de... Tengo un talento. Fíjese lo que es la vida, compa. No, a mí Dios me quiere un chingo. Tengo... Yo creo que ya voy para dos años. Más o menos. Que empecé a trabajar con ellos. Con... Con... Este... Con los de Morena Music. Yo le firmé, pero por tema. No como artista. Le firmé como por tema. Grabé unos temas. Grabamos unos temas. Y me dijeron, hey, para que vayas una entrevista con Pepe Garza. A la John. Está bien. Oye, Rey. La entrevista con Pepe. Y... Déjeme nomás. Voy a ver lo de los músicos. Como a Armin. Me hablaba... Este, la secretaria de ellos. Hey. La entrevista con Pepe. Sí, mire. Este... Hice pura desidia. Todavía está abierta. Yo puedo ir a hablarle mañana. Y si hay chancita, me van a mi agenda. Ni me ponen a entrevista. Ah, no, Rey. No lo he hecho, compa. Porque... Aquí conmigo, en mi caso, en mi carrera, han pasado circunstancias, compa, que no me han dado la oportunidad de hacer un equipo de trabajo, ¿me entiendes? Ni hablando de músicos, o hablando de compañía. De compañía. Usted sabe que ahorita los músicos... Compa, no están enamorados de la música. Allá hay billete. Oye, Rey, vamos a ir a tocar a tal parte. ¿Cuánto más va a pagar acá? Oye, no te preguntan. ¿A dónde es? ¿Qué tan lejos está? Este... ¿Cuántas horas? No. ¿Cuánto me va a pagar? Ay, ¿y cuánto me va a pagar ahí? ¿Cuánto voy a ganar? Son detalles que yo ya veo que se está perdiendo. Son músicos de fines de semana. Eso... Trabajan de lunes a viernes en una compañía y... Está muy cierto, oiga. Ya... No hay músicos... Sí hay. Sí hay. Pero si me has contado el músico... Que al tocar vibra junto con la música, compa. Y ahorita la raza es de que voy para allá porque voy a morir una lana. Y con todo respeto. No vamos a poner triste. Con todo respeto. Le hablas al morro ese que jaló, que Simón, que sí quiso. Llega al lugar con los demás morros músicos. O llegan bien marihuanos. Estoy hablando de Estados Unidos, ¿no? Ahí. Sí, porque yo aquí, la verdad, yo aquí en Culiacán, pues no hay muchos de los músicos que yo he jalado para tocar conmigo. Yo estoy hablando de Estados Unidos. Sí, sí. Llegan... Bien pasados. Bien pasados. En Guarache, compa, en un pants. A quererse cambiar ahí. Al momento de tocar. Y no creas que cuando se cambian dan el gran cambio, ¿me entiendes? Se suben así, cholones. Entonces, yo tengo tejana y esos sombreros y bien cambiados y trato de... ¿me entiendes? Y atrás... Y atrás... Y atrás... Vamos a ir tocando. Tu madre, compa. Es vergüenza. En una presentación me dijo un vato, o sea, allá fue y se tomó una foto y mi compa, le voy a decir la neta, compa, usted canta perrón, me gustó como canta. Pero no se contraste, compa, con los músicos, mes. Es que esto... El tololochero estaba bien marihuana. Es que esto me lo prestaron, o sea, no son los míos. Sí, sí, sí. Y ya le buscaba, o sea, yo he tratado de... Y no, compa. Y aquí también, oiga, hay mucha musicada que se cree. Cabino Barrera. Yo siempre les pregunto cuánto cobran. Para no tener de que yo les pago tanto. ¿Cuánto cobran tanto? Fierro, cinco horas. Cobran como si tocaran de las mil maravillas, oiga. Sí. Y no digo que no valga lo que están haciendo, pero la neta, cobren a como toquen. La neta, compa. Ahí el que le raspó, pues que le raspó. Me vale verga la neta. Para que lo veas mentira. Yo voy a ir, yo voy aquí a Culiacán, al mercadito. Un decir, en la madrugada comer menudo y... Ajá, es mortifico. Ahora eso está desganado, ¿eh? Ahora está... Y llegan señores. La acordeón, compa. Le ponen una tablita aquí porque ya se le cayó el folle pegado con cinta, compa. Sí, sí, sí. Toca fulana canción. No, 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 no. Mangana canción. Tocan machín. Tienen cuadratura, tienen afinación. Sí, sí. Están viejos, están viejones. Pero son músicos. Ellos si no tocan, no comen. Los morros ahorita son músicos... Malandos son músicos. Diría que Antifla son músicos de la nueva ola. No, compa. ¿Me entiende? Sí, sí, sí. Llegan, como dice usted. ¿Y dónde? ¿Y cuánto voy a ganar? ¿Y quieren ganar machín? ¿Y quién? Y no, dan el... Sí, eso es lo que le gusta. Sácalos, sácalos tantitos de Laurita Garza para atrás y ya no te toca nada. Ya no hacen. Es más, y no, y me fui muy lejos de Laurita Garza. Los levantó machín con eso. O sea, tú agarras un músico de ahorita y te toca toda la velicada y todas las rolas que andan pegando. Que a uno ni se sabe. Simón. Y que yo ni me sé. La neta, algunas canciones no me las sé. Pero pídele tú. Volaron los pavos reales. Volaron los pavos reales. Pídele tú. Es más, compa, no, va muy lejos, Gabino Barrera. El preto Crispín. Y valió verga. ¿Para la chingada cuál es esa, compa? No sé. Esa no se la andamos manejando. Dicen, oiga, yo corrido viejito, no traigo, me pegan en toda la mano. No sabemos lo del azul, del hache y toda esa. Sí. Es cierto, compa, eso ha estado, pues, en deterioro. Sí, sí, no, no. Y le digo, no quiere decir que esté mal, ¿verdad? Sí me lo pensé en algún momento y sí dije, no, esto la neta vale madre. Pero, pues es lo mismo. ¿Usted toca el requinto? Sí. Sí. ¿Y con los músicos que usted toca ahorita actualmente? ¿Cuándo ellos empezó? No, no, no. Yo empecé con otro grupo. ¿Y por qué cambio de grupo? Por los integrantes de FUERON. Los que traigo ahorita son los que quiero tener. Bueno. Buenos elementos. Y probablemente en un futuro no se entiendan. Sí, claro. Porque es como un matrimonio, ¿no? Sí, claro, claro. Te casas con los músicos. Oye, comen juntos, cenan juntos, desayunan juntos, duermen juntos. ¿Le conoces cómo le ponen las patas al otro? O sea, a veces no hay cuarto. Y, pues, seis en un cuarto y que, ¿entiendes? Sí. Por eso a veces salen mal. La convivencia. ¿Por qué? Yo no tomo. Yo no fumo. Yo no tengo ningún vicio. Y aparte de eso, súmale que soy medio especialón para mi ropa, para mis cosas. Y los otros que llegaron ahí conmigo al cuarto, vale madre, la pasta la dejaron abierta, la tiraron y están fumando adentro del cuarto. Y pita la alarma y tú lo regañan. Entonces, tanto así. Está, se tú, está. No, no. O sea, choca mucho. Yo con los plebes, ha pasado eso, hemos llegado a buenos términos. Hay personas que hay que aceptar que no van a cambiar. Entonces, yo cuando son cosas así, yo siempre busco mi cuartito aparte y mis cositas aparte. Sí, porque quiere llevar la fiesta en paz. Y hemos llevado una convivencia sana. Pero llega el punto, compa, en que usted es una persona que ahorra. Es una persona que su dinero lo está invirtiendo. ¿Dónde está? Y luego, el otro, o los otros, ven que usted trae un carrito perrón y todo. Le dice el vato al otro. Este vato nos está chingando. Ay, güey, güey. ¿Ve? Nos está chingando porque ¿de dónde sacó ese pinche carro, güey? El vato nos está chingando, güey. Sí, no, eso lo hemos hablado. Y no saben ellos que, compa, que el dinero que ellos se fueron a pistear y con viejas o comprar drogas. O lo que tú quieras. Tú lo agarraste y tú compraste un ladrillo y lo pusiste allá en un terreno, ¿me entiendes? Ese es el punto. Entonces, son detalles que yo... Sí, que en algún futuro pueden afectar, pues. Y muchas agrupaciones pasan por eso. Pasan por eso. Fíjate, nosotros hemos manejado una carátula muy plana. Partes iguales, invertimos partes iguales. Cualquier cosa, si uno es el que levanta el grupo de eso, hay ya un porcentaje destinado. Siempre hemos hablado muy claro lo del dinero, güey. Por eso creo que no hemos tenido problemas. Porque el rollo de convivencia, tenemos que acoplarnos sí o sí. ¿Por qué? Porque, como dice usted, el día del pasar con la familia estamos nosotros. El día de un festejo de Año Nuevo, de Navidad, estamos nosotros. Somos familia sí o sí. Entonces, donde siento yo que se desparpagan es donde no entienden eso. Cuando ya no hay dinero, no pagaron, fue una tocada, no hubo gente, no llenaron. Y tú no les pagas a los músicos, ya te van a ir. Ellos no van a aguantar estar tocando sin que les pagues. Tú sí tienes que aguantar cantar sin que te paguen. Yo hago algo que yo lo veo en mucha gente que no lo hace. Yo termino un evento y yo me voy para el hotel o para mi casa. Yo no ando con que, hey, que vamos a ir para allá, que vamos a ir para acá. Rey, vámonos, güey. No, compa. Dice que los plebes están malos. A mí me dio un consejo una persona ya hace mucho. Pero no, no, no. Yo no hago eso. Oye, que me presenté, que estuve yo, pero cantó al mismo tiempo Martín Castillo. O me encantó el Tito Torbellino Jr. y que de ahí se van a ir para un rancho a tomar. Yo no voy porque, mira, para empezar, ¿para qué voy si no tomo? Otra. Yo tengo compromiso otro día o algo que hacer. Y por allá, la neta, pueden pasar miles de cosas. Yo no voy a tener la oportunidad de hacer lo que yo tengo que hacer otro día. Y no tengo, no, es que yo soy un viejillo, compa, en ese sentido. Yo soy más light, yo soy más, como que no sé. A veces siento que ya estoy viejón, yo creo, en ese sentido. Porque yo miro otros vatos de mi edad, compa, y son también músicos o cantantes. Tienen alivianadas. Compa, esos vatos se han amanecido, se han ido a cantar otro día amanecido. ¿Cómo? Qué bendición, compa, yo no puedo. ¿Cómo le hacen? Es lo que no entiendo yo. ¿Cómo le hacen? Yo me puedo echar una y me puedo ir a correr al otro día en la mañana. No, lo más que hemos llegado a hacer nosotros, fíjense, es de que, hey, ¿qué onda, plé? Terminamos temprano. Nos echamos uno, pues nos la echamos, pero nos la echamos en una casa, y ya cada quien para su casa. Pero normalmente casi siempre es terminar, ir a cenar. Eso sí, nos encanta los pinches, la taquiza en la madrugada. Sí, yo también. Y ya, cada quien para su casa. Pero, pero así como ustedes de los after, la neta, no se nos dio esa chispa a nosotros. ¿Será que estamos en otra? Estamos en otra era ya. Él sabe. Es andancia, andancia. Oiga, y lo está entrevistando y nos fuimos a otras cosas, va. Échale, échale. Para que la gente sepa todo el pedo, papá, eso es esto. O sí, va. Aquí. Nuestro punto de vista. Nuestro punto de vista. Y que se raste, raspo. Hay que comenten lo que no le guste, lo que le guste. Sí, va. Está bien. A ver, déjame, a ver si hicieron aquí preguntas. O dígame usted que quiere hablar. ¿No tiene libres? No, compa, pues yo de qué le puedo hablar. Hay un chingo de cosas que le puedo decir. Es lo que quieras. De una vida bien correteada, compa. Imagínense, los 14 años andan ya viviendo solos. Está difícil. Dice aquí. Los alegres del barranco o los canelos de Durango. ¿Y por qué? La pusieron así pegadito, los canelos, los alegres. Le dejaron caer dos tripas del mismo nivel. No, pues la neta, la neta, a mí me gustan los dos, compa. Pero si tuviera que elegir uno. No se vaya por tema. Ay, ¿por qué tan guapo está el del mundo? Sí, para ver que tan guapo está el del acordeón. No, compa, no, 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 pues. Pues no me vaya por tema. ¿Y por qué me voy a ir entonces? Por el profesionalismo. Los canelos de Durango tienen su historia, compa. La mera vena. La neta, lo que es. Y mi compa. Que está bien dura, ¿verdad? Sí, pues es que los alegres del barranco también, compa. Son músicos que, sinceramente, yo lo reconozco. Llegar a ese punto donde han estado ellos, estarse manteniendo, está muy cabrón. Está bien duro, ¿verdad? Está muy duro. Pero, le voy a decir algo. Los alegres han sido un poquito, se están metiendo a este rollo nuevo. Se están acoplando. Y los canelos siguen con su mismo show. No dejan, no dejan, no dejan de estar, están activos. Pero me refiero yo a, ya ves que los, mi compa traen el rollo de los podcast también, de la Gilbertona, lo que tú quieras, ¿no? Sí, sí, pero hay esa parte, ahí es otro rollo. Que tiene, pero le andan buscando. Sí, no, 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 sí. Suman. Todo suma. Pero musicalmente. Tiene que, tiene. ¿Cómo te quiere play? No, 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 es que, es lo que está preguntado a la raza. Los canelones me gustan más ching también, compa. Entonces, vamos a decir que el compa Ricardo, que es estipulado aquí, que dijo que están más chilos los canelos grandes. ¡Oh, qué larga! Y en contra. Los aleros también me gustan, pues, la música de otros corridos. 50 y 50. Sí, bueno. Sí, ¿pa' qué? ¿Pa' qué le doy 50 y 50, compa? Me gusta. Me hubiera puesto otro pinche género, otro, otro, otro artista. A ver. ¿Me hubiera puesto Peso Pluma y Celino Sánchez? Pues, la pongo bien pelada también, pues, pues, es que... A ver, ¿a usted? ¿A mí qué? ¿Los canelos? No, no, es que la pregunta le hicieron a usted. La pregunta le hicieron a usted. No, 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 sí, los canelos, me gustan, compa, los canelos de Durango. Yo crecí con los canelos. Los alegres, la neta, mi respeto, no musicazo. Yo, de hecho, yo canto mucho una rola de ellos. Por el ruido de la cinta, por eso los descubrieron. Ni moja. Los canelos son los canelos, compa, también. Sí, sí. Mi respeto para todos, pero sí, tan chilo. Me gusta mucho. Andan pisteando los... No se quieren componer. Todos los relaciona este vato con la tomadera. Ya me di cuenta. Es que es alegría eso. Compa, livianese, compa. No, livianado. Ah, qué bueno. Yo me puedo jugar una carrera aquí hasta el malecón y... Yo también, compa. Livianito. A lo mejor ahí en la esquina Soto, pero de que se las... Juego, la juego. Le dije al Gorni. Le voy a contar esa, compa, esta perra. Es que tiene que haberle contado ya con aquel viejo. Sí, el viejo. Lo borramos ahí. La verga. Compa, este... Allá para la costerita, compa, llegué a un lugar y estaban haciendo un ceviche. Y empezaron a hablar de la gordura, compa. ¿Le raspó? Sí, no sé. Ya vimos dónde patea la vaca, dijo. Compa, empezaron a que los gordos, que la chingada de que un compa que está ahí conocido, un camarada. Dice... No, que yo he estado delgado toda mi vida y que... Le dije, hey, 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 tú. Habló. Ahí es donde me miran, le dije yo, de aquí a la esquina, pues ya si sabe que las yardas allá en la costera, pues están largo el tramo, ¿no? Sí, sí, sí. De aquí a la esquina, le dije, te juego unas carreras. Es más, el que pierda pone los refrescos y los vasos de chable y todo lo que se ocupa para los mariscos. Sí. O sea, la juego, compa, usted no me conoce. Ah, ya. Pero yo lo hacía, o sea, yo le decía al bato porque yo también sentía la condición para correr, ¿me entiende? Sentía poderoso. No, Simón. Dije, yo voy a dar la gordura contra la edad, chingados, mi compa está bien mijillo, ya, pues. Sí. ¿Cuántos años tiene el amigo? La neta, yo creo que mi compa tiene unos 60 años. Como, pero no se ve 60. Aclarando, yo te voy a decir, hey, pinche de cara, te pasaste, ¿verdad? Lo chingaste. Compa, el viejo se ve macizo. Calculo que se le mete un putazo en los tumbas. Está bien macizo el gato. Pero, este, yo sé que está macizo. Y es que esa gente que toda la vida ha trabajado, pues, mi compa no está gordo, está delgado. No se ve 60 años, pues. Algunos 50 o 60, no sé cuántos tenga. Pero no se ve esa edad. Y me dijo que Simón, ya te imaginará la cura. Hombre, compa, como le dije al corno y agarré la panza y me la volteé para atrás y a correr. Pero, ¿sí le ganó o no? Oye, che, compa, nos pusimos. Es que tengo la condición, compa. Ahí es donde me mira gordo. Sí, sí, sí. Sí, sí, la hago, pues. Corro, compa. Nos empezamos a, pues, y es terracería. Y ahí te voy, corre, corre. Neta que sí. Y me lo mandó y yo, órale el chingazo. Ahí te voy, compa. Pues llegué yo, llegué primero que él. Ah, ¿siempre le ganó? Sí, sí, siempre le gané. Y le dije, ya cuando pude agarrar aire. Pasó toda la tarde y el otro en la mañana nos miramos. Ya que me llevó un de la curroja para allá. Al rato vengo, espérate. No, ya le dije al vato. Compa, le dije, es que no es eso. No, que, ay, que está gordo y que. No, le dije, hay gente que está, que estamos gordos, compa. Pero todavía la hacemos por una pinche corrida. Oye, ¿y usted? Y con miedo, corro más rápido con miedo. Me acordé y me bofeé otra vez. Jueces chingadas, madre, compa. Pegué una corrida machín. Pero a lo que voy es de que el vato estaba con ese rollo. Que los gordos, que le... Eh, no te tiraron tantas piedras, le dije. Le rasporre, le pegaron varias, pues. Sí, le estaban pegando aquí, pinche pedradera. Yo te jugué unas carreras de aquí a la esquina. Pues estaba ahí en largo, estaba larguilla en la esquina. Sí, hizo la machaca. Arre. Y fierro, le gané. Defendió usted. Defendí a los gordos, a la comunidad de los gordos, compa. Su larga. Chinga, su madre. Yo me quiero operar, compa, pero estoy entre sí, ¿no? ¿Me entiende? ¿Por qué? No está a gusto así como está usted. Mire, le voy a decir la neta. O no puede hacer dieta. ¿Eh? O no puede hacer dieta. No puedo hacer dieta, compa, porque no vivo en ninguna parte. ¿Me entiende? Es que eso no es un pretexto, compa. No, ¿cómo madre? No. Ahí le va. Sí, no, no, no. No empiece, por favor, compa, le voy a operar con la pinche. No, lo que pasa, compa, es que, mire, si usted es músico, usted va a entender. O será que estamos medio distintos en la forma de trabajar. Yo he cenado en Tijuana y he desayunado en Sacramento. Ajá. He desayunado en Las Vegas y cena en Mazatlán. Así ha sido. Entonces está cabrón porque a veces no me alcanza el tiempo y voy en la carretera y no hay nada, compa, más que McDonald's, Burger King, McDonald's, Burger King. Y no me gustan las hamburguesas. Güey, la chingada, pues, ¿qué hago? ¿Me entiendes? Pues, es que ahí también influye el metabolismo. Yo puedo comer lo que sé, mire cómo está. No, 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 sí. Parezco modelo de la de Calvin Klein. Pues, yo no, ya, ni. Ay, ya. Calma. Güey, donde lo vayan contratando, compa. A ver, tú, ven para acá para que nos mueles aquí unos pinches boxers. Ah, bien, que me mandan boxers diarios. No, 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 la neta, ya no subo ni bajo, compa. Ahí estoy ya, ahí quedé. Yo me, me entró ese rollo de operarme porque en una plática, sí, con otros que andaban ahí en la artisteada también, sacaron ese tema. Oye, que la ropa, que dónde la compras, y que, oye, que, y que no, y que no, que no encuentro, compa, fíjate que fui, que no encontré mi talla, y tan flaco, compa. Y yo les dije, pues, que, me preguntaron a mí, yo, hey, tú la ropa. La neta, yo la compro, le dije, en la Barrabá, en Barroco, esas madres, pero sí hay de mi talla, o sea, y si no hay, me la hacen. Ajá, sí. Oye, güey, pues, me hice un vato, compa, rey, pero, está muy gordo, no, no, ¿por qué no se opera? Sí, ya. Dijo, su puto, desde ese día no nos hablamos. Desde, perdimos la amistad, la verga. No, 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 me dijo, y le dije, no, le dije, pero, ¿por qué? Pues, yo estoy así, así estoy a gusto, como estoy. Así estoy bien. Pero, ni madre, fui al baño, y había un pinche espejón ahí, donde estábamos, de pieza a cabeza, y me miré, y la neta, dije yo, ay, que sí, estoy gordo. ¿O qué, por el espejo? Quebré el espejo a chingar a su madre, como... Para no verme. Estaba de joder, estoy bien todavía. Estoy bien. No, 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 me miré, y sí, me cayó como el 20, y dije yo, ¿sabes qué? Sí, estoy muy gordo. Pero no se ve gordo, y dije. Y me fui. Quiero otro 8. Quiero otro pinche 8, no mames. No, no, o sea, pero, está alto. La estatura tiene mucho que ver, ¿no? Igual que el fantame, que todo eso. Si tuviera más chaparra, a lo mejor, y sí, se viera más. Yo a veces, hay veces en las que no me acuerdo de nada de ese rol, no traigo eso a la mente, y hay momentos en los que, como ahorita, que estás tocando ese pinche tema. No, pues, que usted solo le metió. No, yo nunca lo mencioné. Ahorita que se tocan los temas, digo yo, hijo de la chingada, Simón. O algo físico que, que, por ejemplo, o que voy a comprarme simplemente un traje. Está bien, perro, el traje para cantar. Y aquí no cierra, compa. Es algo que no cuadra. Digo, no le puedes poner aquí. No le puedes poner un elástico por el lado, por la orilla. La voy a romper para atrás, como el Julián a la verga. Compa, le digo, me falta un dedo para que se diga. No, me dice el vato. Súmete una paja. No, compa, no me queda. Hijo de su pinche madre, el traje estaba bien perro. Es ahí donde me castra. De ahí en fuera no tanto, pues. Pero ahí sí es donde me castra. Playeras que paso yo, inga, qué perrona está la camisa. Decir, ah, pero pinche mono está delgadito, así parado el pinche. Bájame esa. ¿Ese tiene esa? ¿Qué talla, mis? La que está más arriba. 3X. La última que mire allá al fondo, esa baja. Y ya la bajan y me la estoy poniendo, compa. El de aquí abrocho bien, el de aquí medio justo ahí, el de acá abrocho por acá. Ya empieza a adelgazar uno para que le quede, pero no. No, y ya no me quedan y me dan coraje, compa. Ya la camisa empieza así. Cuidada madre, suelta, bonita la camisa que está, compa. Es ahí donde me pega ese pedo. Pero, ¿por qué entramos al tema de la gordura? No sé, compa. Pues usted platica, platica y yo me voy en hilo y. Pero yo no dije de gordo. Pues yo lo empecé a lo mejor. Es el trauma que tengo. ¿Quién empezó a tocar? Yo no me acuerdo ya. Yo, creo. Los dos, los dos, los dos. ¿No? Es que nos vamos, compa. Nos vamos a hacer la plática y vamos. Agarramos un tema y nos vamos y. Nos desvenamos como Chile Verde. Así es. Sí, me quedé yo donde, donde le nació el gusto por la música y ya estaba hablando de los gordos. De la gordura. De, de, de. ¿Usted la regó desde que sacó el tema de los canelos? No, es que alguien preguntaron. Son preguntas. ¿Otra preguntita no hay por ahí? Sí, no, pues debe, debe haber, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver. No se huele al aire porque siento que me estoy. Está todo la cara chingada. Hablando de gordura. Eh, yo quiero echar la plática. Es que está haciendo mucha calor, compa, aquí en Culiacán, la neta. Para la gente que no, no vive aquí. A la chingada, qué calorón está haciendo aquí. Es que, oiga, aquí donde pega esta madre, pega en la tarde, el sol a lo que da, pues. Entonces esta madrecía tiene que luchar para enfriar este pinche horno. Sí, y más si lo prende ya en la tarde, pues ya está bien caliente la pared. Está con una pinche brasa. No lo pague, compa. Día y noche, no lo pague. No, lo dejamos así, que truene, que llegue la luz a lo que da. No, no, no. Le voy a explicar algo. A ver, a ver, chile, ¿cómo economizar? Pacha, gasta más luz, que lo prenda a las seis de la tarde. Para querer que enfríe, o que lo prenda a la una del mediodía para querer que enfríe aquí. Va a gastar más luz que si el día estaba prendido. Cuando usted prende el aire, el aire va a empezar a sacar lo caliente primero. Sí. ¿Entiende? Ya que saca lo caliente, empieza a enfriar las paredes. Porque el aire tiene que cortar a huevo. Mientras que no corte el compresor, pues el compresor está enfriando, ¿me entienden? Sí. Ya está mamado. Ahí tiene una varillita, una señal de enfriamiento. Cuando ya llega a su temperatura, si usted lo tiene en el 20, ya cortó. Ok. De ahí en adelante se va a mantener. Hasta que vuelva a sentir que ya cayó la temperatura. Tiene que entrar otra vez. Ok. Si las paredes están bien calientes, si va a refrescar una cierta temperatura, y va a cortar el compresor. Pero como están bien calientes las paredes, rápido se le va a ir lo helado. Y otra vez. Y otra vez. Y si usted se sale y se checa afuera, en donde está el mididor, está el mididor así, mire. Y cada que entra el compresor, tum. Se ha hecho una policiaca a la vez. Se ha hecho una policiaca. Y tum. Y tum. Un gaso B. Y un gastadero de lujo, compa. Déjalo prendido. Y toda la noche le va a bastar el compresor para enfriar las paredes. Y otro día para cuando llegue el calorón. Si va a pegar por afuera el sol, pero las paredes van a estar heladas por dentro. Yo llego a Culiacán y yo prendo los aires y ya no los pago, compa, hasta que me voy a ir. Un mes, dos meses, tres meses de los aires prendidos. Y he durado aquí en Culiacán hasta dos años y no lo he pagado en dos años los aires. Ni un servicio le da nada. No, si le doy servicio, pero no lo pago. No lo pago, no lo pago, nomás lo pago para los servicios. A uno rico. Órale. Y otra vez. Simón. Y créeme que no me llega tantas luces. Ah, pues vi aquí en la primavera. ¿Usted? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? No, compa, no. Aquí viven en Chicoleana. Las cuachillas. No, no sé, sí le entiendo, pero uno también estudia esa madre. Aquí donde me ve, tengo más carreras que las que me guste con el buen compa. Que la que pegó usted con el compa ya dice. Nomás una carrera le pegó, oiga. Una carrería ahí. Y conozca tú. No, pues ya si me había dicho, hey, ahora te la juego, regreso. Y a los lados, a medio camino caigo ahí. ¿Qué le digo? Ustedes probé, te no llené. No, no, ya te gané. Le dije de aquí, pues. No, pues nomás era llegar. Oiga, y regresando a la música. ¿Qué temas trae ahorita en plataforma? Yo traigo un tema, compa. Este que se grabó, de los últimos. Fueron unos temas con mariachi. Que lanzamos con Morena, con ellos mismos de Morena. Confieso, se llama. Es un cover de la Cani García, compa. ¿Dices a quién es la Cani García? Soy pésimo para los hombres, yo. Yo necesito ver. ¿Y las caras? Ellas son muy buenas. ¿Y la espalda? ¿Sí la recuerdas la espalda? Depende. Depende de cuánto me ha impactado. La Cani García es una, una artista, no sé si es, es, sea, de Colombia o por allá, no sé dónde sea, pero, Argentina, no sé. O no sé si es, tal vez que me pongan ahí, mexicana, jijueto chingada, mexicana. Nació en Texas, en Texas. No sé, pero se llama Cani García y yo escuché esa canción y me gustó y dije, ¿cómo se escuchará con mariachi? Y la grabamos con el mariachi Vargas. Buen mariachón. Sí. A ver si salió esa final. A ver si salió esa final. Grabamos esa, hasta las chanclas, y qué bonita es la vida, se llama. Las otras dos son composiciones de mi compa Charlie, el papá de Don Cheto. ¿Sí sabe quién es Don Cheto? Sí, sí. Le tengo talento. Sí, sí, sí. Ah, es papá. El papá de Don Cheto, me dice la gente. Pues si Don Cheto está bien viejo, Don Cheto está más morro que yo, compa. No más que la... No más que lo caracteriza, y para acá pues la caracterización. El papel de él es Don Cheto. El papel es Don Cheto, ya grande. Pero está joven. Chinga, ¿por cuánto ya tiene? 30 igual que yo de la camada. El morro debe tener unos 32, por ahí, 30 y culo, 30. Está bien morro. No se sienta tan morrillo, compa, ya los 30 años ya. No, no, yo estoy morro todavía. Qué morro. Yo siento que vamos a sentir, ya había joven de unos 40. Está en la primera vuelta, ¿sabía? Pues son muy... Dicen que la mejor etapa del hombre es los 30. Sí. Los 30, los 40. Yo no me siento viejo por cuestión de actitud. La edad es una cosa, pero yo la actitud la traigo todavía como unos 18, 20 años. A trabajar no creo que me echen un ple de unos 18, 15 años. No, no es eso, compa. Pero esa actitud también, ¿eh? Esa actitud. Lo del físico, esa madre, pues el tiempo no va a perdonar nunca. Nada. Jamás en la vida, pero... No, pero yo tengo un camarada que a los 20 años estaba a mí en Canuccio y íbamos a la escuela. Canuccio, por herencia, pues, ¿me entiendes? Mi papá tiene 60 años. Se ve más... Nos miramos en la cámara los dos. Pero mi papá tiene 60. El viejo como una piedra todavía. Ah. Me han dicho que... Oye, es tu hermano, él. Venga, tu madre, digo. Amigo borrado, compa. Así, así. Lo elimina el WhatsApp. Vámonos a la ver. Caí gordo a la ver. Qué hermano ni qué. Ey, pero pregúntale a tu jefe cómo se siente que digan eso. No, el viejo se siente como de la gente también. Dice el viejo. Somos carnales este cabrón y yo. Panánciate puerta que no quepo, hijo de su chingama, el viejo. Su mamá vive juntos, su papá y su mamá. Entre comillas. Pero su mamá se ve joven. ¿Tiene 60 también o cuánto tiene? Sí, tiene 57, pero la señora se ve guapo todavía. Se conserva la señora cateada por la chingama, pero... Pero no se ve una señora de 60 años. Se ve todavía... Porque son barros buenos. Uno salió a medio barro. Esos barros son buenos. ¿Sabe cómo estamos nosotros? Como los carrillos chinos, esos 20 mil pesos que cargan. Que no suben una subida. Al dios no, mamá. Fíjate, mi compa Kero se levantó hasta el cielo el viejo cuando dijo que le ganó al compa en las carreras. Y ahorita es hecho para abajo. No, es que la neta, compa, nosotros no crees que vamos a llegar a mucha edad. ¿Cuánto era vos? ¿60 y cacho? ¿70? ¿Quiere que le diga algo, compa? Hay una lógica y que tal vez va, perrona. Ahí le va. Para la raza que se ponga trucha. Fíjate bien, suponiendo que tienes 80 años, que a esa edad llegaste. ¿Ok? Ahí. Bueno, si sacamos la cuenta de cuánto tiempo, cuántas horas duermes, que son 8 horas, sacando la cuenta cuánto tiempo duermes en esos 80 años, cuánto dormiste. ¿Ok? Sí. Vamos a suponer que juntamos todo y duermiste 15 años de tu vida. Sí. ¿Ok? Quítale desde el día que naces hasta tener 10 años, que es cuando ya está más sazón. Porque de los 10, esos primeros 10 años se pierden. Porque tienes que saber hablar, caminar, no eres un producto terminado, apenas estás cuajando, ¿me entiendes? Y tenemos 30 y todavía no estamos. Bueno, hay unos que no cuajan ni los 50. No está cuajada todavía la leche. Se faltó grenetina. Aliento, papá. Nomás ahí ya van 25 años, compa. Ahí. 25 años, entre dormido y los primeros 10 años. De programación. Ok. Si tú te pones a pensar que no, los días que te enfermaste, que no elaboraste, todas esas cositas y se los sumas. El estudio, ¿cuántas horas te encerraste estudiando? ¿Qué viviste? ¿De los 80 años? ¿Qué viviste? ¿40? Oiga, pues yo tengo 30. Yo tengo 30 y si me dicen, yo me regreso en la etapa de programación. Yo, hablando de lo que tú pierdes de tiempo en la vida y la gente no capta ese rollo. Si yo llevo los 50 años y ya llegué a los 50, ya estoy en los 50, Simón. Pero que he perdido. O realmente, ¿cuántos años yo he vivido? ¿Bien vividos? ¿20? ¿25? ¿Cuántos? Realmente se pierde mucho el tiempo, compa. Y la gente no lo valoramos. No lo valoramos. No vivimos mucho. Realmente no vivimos mucho. Ahora, pobre gente, compa, que se pone a estudiar carreras. De 10 años. Maestrías. Y doctorado. Ya, tu madre, compa, hay gente que tenía estudiando toda su vida. Y vino López Obrador y le pegó en la madre con eso de que le bajó el sueldo a todos los doctores. Y que ya no va a haber no sé qué carrera, ya no va a estar validada. Imagínese, compa. Toda esa gente que es tanto estudiar. Para nada. Ese es el detalle. Sí, es un rollo. Entonces, yo por eso le digo, no vamos a vivir mucho. Gracias a Dios. Estamos bien y ojalá y duremos mucho. Pero realmente, de vida, no vivimos mucho, hombre. Es un pasón nomás. Dirían grandes escritores, somos un instante. Ay, a ver. Esa no la vi. Apúntenme. No, no me la sabía. Somos un instante. Es exacto. Una pinche estrellita. Y ya. Se acabó. ¿Qué dejaste aquí? Lo que hiciste. Nada más lo que tú hayas hecho. Y tú vas a vivir hasta que la última persona en esta tierra se acuerde de ti. Y que probablemente sea tu madre. Se murió la mamá. Ya te fuiste al con del medio. Si es que es cierto que cuando te mueres, allá sigue una llamita prendida. Si se están acordando de ti. La madre es la última que olvida a uno, hombre. Eso de que, ay, me morí, mis hijos me van a... Ya ahorita ni el panteón. Es más, la raza yo ahorita ni quiero enterrar a la gente, hombre. No, yo... Dijo, dijo Leandro, yo no quiero que me entierren. Usted sí quiere que me entierren. Ay, papá, antla, tus hijos vuelan. Usted sí. Que me incineren, hombre, que me vienten por ahí. Que me incineren y me vienten al río. Ay, papá. Que me entierren al bar para dar vueltas. ¿Cómo de esto me quiere agarrar en curva? No, 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 no. Si sí le cae a tu plebaje, que me entierren. Que me entierren en Jalisco, digo. Que me entierren con la banda, dijo Inga. Su madre, goloso. ¿Cuántos querías? Oiga, y nos quedamos en los temas. Oiga, papá, caro. Échale. Historias beliconas. Sí, bueno. Pero nos agarramos uno. Era una entrevista y nos agarramos de todo. Hicimos un deshilache. Pues está bien, a la raza le gusta el desmadre. ¿Qué quiere que le cuente? Una historia esa belicona. Ahí le va. No, pues estamos en el medio, ni modo que no haya. Primero le voy a cantar, le voy a contar. La laira, la laira. Le voy a contar, este, yo fui a cantar a un, a un, fui a un evento, compa, para allá para el sur, y iba con dos personas más que trabajan con, que trabajaban conmigo. Entonces, el cliente había dado la mitad del dinero del evento, y la otra mitad nos iba a dar allá en efectivo. Entonces, llegábamos, tocábamos, todo muy bien. A la hora de irnos, compa, le preguntamos. No, yo había rentado un carro aquí en Culiacán. Compa, no hay problema, la carretera aquí, así estaba, mire, compa. Hubo un camino bien feo. No hay problema, le dije, no. Yo lo voy a, yo lo voy a mandar a alguien, me dijo, que los acompañe hasta allá, hasta agarrar la carretera. ¿Seguro? Sí, no, no se preocupe, compa, aquí no hay pedo. Ya está. Subieron las cosas, todo. Era un yeta el que había rentado yo, y ahí, ahí venía yo. Yo venía manejando, a mí me gusta manejar. Y casi, casi siempre manejo por estas mismas situaciones. A mí no creo que se me traba mucho, compa. Todo el camino, yo venía guachando todo el rollo y todo, y Calmadón, Horrecio, Calmadón, Calmadón, llegamos a la carretera, ya a la pista, ya a la marchipista para agarrar, ya a la carretera para irnos para Culiacán, y el carro que venía siguiéndonos, nos hace el cambio de luces, y yo le saco la mano, y yo, adiós, vámonos, agarro la carretera y todo, y llego a la caseta, pago la caseta, y me arranco. Al pasar, compa, adelantito de la caseta, miro un carro que está parado así, yo lo miro así al pasar, sigo, vuelto por el espejo, y prenden las luces, y se arranca, y ahí viene atrás. Rápido me alcanzó, pues yo venía Calmadón, como 80, 100, rápido me alcanza el bateo y me hace cambio de luces. No, dije, valió más. Y mi compa venía ya dormido, así, venía roncando. Y el de atrás venía con el teléfono, y yo, hey, moví, nos van a saltar, loco, le dije, ponte trucha o que nos van a saltar. El carro cambió de luces, cambió de luces, y me empezó a apagar las luces, y las prendía, y yo le pisé, saliendo un besito el Jetta, pisé, compa, 120, 150, 160, y lo empecé poquito, dejar poquito atrás, poquito, poquito, y el carro, compa, yo sentía que ya no daba más el Jetta, 200, y ahí te vengo, compa, y ya no daba más el carro, yo le bombeaba para que diera más, y era todo lo que daba. Sentía, compa, la carretera, y el vato, ¿no crees que lo dejé muy atrás? Ahí venían chicoteados, y me hacía cambio de luces, cambio de luces, cambio de luces, de adentro del carro, se empezó a mirar así las lucecitas como una lámpara, y sacan la lámpara. Párate, me decía el que venía atrás, nos van a tirar, yo no me voy a parar, yo no me voy a parar, loco, le dije, así me estrelle, que me prefiero matarme y estrellarme que pararme. Hombre, le dije, no traíamos el dinero que nos habían pagado. No me soltaron, no le voy a hacer largo el tema, no me soltaron hasta que yo, antes de llegar a la caseta, de lo recio que yo venía, compa, no podía frenar para la caseta. Y muy apenitas el carro, y estaba el Federal, ese Guardia Nacional. Me prendieron las torretas, compa, porque yo iba de recio de más. Me prenden las torretas, y cuando prenden las torretas, el carro que me venía siguiendo, se afrena, se da la vuelta, pero no se afrenó tampoco rápido, porque él también me había hecho madre. Se afrena, y yo muy apenita me parí en la caseta, pa' tú díos la vuelta y se arranca. Los de la Guardia, compa, pensaron que me iba a brincar la caseta, o no sé qué pensaron, que veníamos armados. Así, mire, compa, bájense, órale, bájense. Compa, le dije, sigan aquel carro. Me viene correteando, le dije, sigan aquel carro. ¿Cuál carro? Bueno, compa, se dieron cuenta que veníamos dos, que no venía muy lejos. Entonces, el de la Guardia manda a otro, a que lo siga, según, pues. Entonces, le dije, bájense, que no sé qué, a ver, a qué se dedican, y que... Traíamos cosas, cámaras, y esas cosas aquí en el carro, en el asiento de atrás. Y le dije, compa, nos querían, este, asaltar, no sé, nos vienen siguiendo. Nos vienen siguiendo, le dije, la neta, y yo ya tengo mucho tramo, le dije, este... Correteado, le dije, la neta, ya, ya se me sé que me salía de la cartera, le dije, me estrellaba. ¿A qué te dedicas? Soy cantante, güey. ¿Cuánto dinero cargas? ¿Por qué te venían siguiendo? Así, lo vato. Sí, sí, sí. No, le dije, traemos, que ellos, no sé qué piensen, le dije, nosotros nomás traemos las cámaras. Nos traemos, le dije, más que con tablas, las casetas. Y la gasolina, pues, lo pagamos con tarjeta, le dije. Entonces, a ver, hágaste para acá, y esto, y el otro, y la neta, parecíamos los delincuentes, parecíamos nosotros. Sí, sí, sí. Nos abre el vato y me dice uno de ellos. Y ahora me dice, por algo te venían siguiendo. No traemos nada que nos puedan quitar. Bueno, las cámaras, y eso le dije, pero pues, no sé por qué venían. Danos quince mil pesos y te vamos a escoltar hasta la siguiente caseta. Ah, ya no me cuadro. Gato, madre. Quince mil bolas. Dije, la neta, ya no traigo dinero. Y sí llevábamos dinero del que nos habían pagado. Dije, ya no traemos dinero. Saca tanto y te llevábamos. Estuve a punto de, bueno, ¿por qué no son ustedes la autoridad que están para cuidarnos, que ya cambió el gobierno? No, no ha cambiado nada. Le dije, neta, ya le dije, yo no traigo dinero. Déjeme ver el compañero cuánto trae, cuánto le puedo cabalar. Y me fui, güey. Este vato me está pidiendo esta feria, sí, así, ya sabes. ¿Cómo le hacemos? Digo, no sé, güey. Dije, porque van a expulcarlo, güey, nomás no hayan dinero y después nos la van a querer voltear, que traemos bronca, que traemos dinero. ¿Qué hacemos? Dale unos tres mil pesos. Pues ahí saqué como dos mil trescientos, no sé cuánto. O sea, compa, es todo lo que traemos, le dije. ¿Cuánto es? No, pues como dos mil trescientos, mil quinientos pesos. Pues te voy a escoltar hasta acá, hasta delantito, me dije ahí. Te voy a escoltar un kilómetro. Acá, hasta para el kilómetro. Kilómetro y medio. Compa, le dije yo, este, pero si se lo doy me va a dejar sin casetas, compa. De perdida, dígame cuántas faltan, le dije yo, para adelante. De adelante para, hasta dónde más, Juliacán. Y el basto le dijo, no, pues no me va a dejar nada, dijo el basto. No, o sea, agarró los billetes, compa, y sacó uno aquí dentro y me lo dio así nomás. Entonces me dijo, te voy a acompañar hasta tal parte. Kilómetro y medio, que te lo tenés y te voy a dar un winky. Compa, me subo al carro yo. Ah, y me dice, vete a Calmadón. No, le dije, me bajo y le vuelvo a decir, compa, yo me voy a arrancar a la hecha de la madre. Discúlpeme, pero la neta le dije, yo traigo miedo, yo me quiero ir ya. No, pues que ahí te seguimos. Pago la caseta, compa. Le levantan la pluma y, hola, compa, ahí te voy. Machín. La patrulla yo la miré, compa. Ahí viene, con las torretas prendidas. Pero el pasito, compa, la empecé a dejar atrás, 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 atrás. Y ya no la vi. Con el fan, con el fan. Jue la chingada, compa. El kilómetro y medio se lo cumplieron. Ahí te venimos, compa. Bien asustado. Y yo no le aborrojaba. ¿Por qué? Pues todo tan arrantado, dijo usted. Llegando a, antes de llegar a Mazatlán, párami una guardia nacional. Bueno, estaba otra guardia nacional en carro, no camioneta, en carro, y me prende las torretas. Y con un farón, me hizo señas que me parara, pues. Él estaba así, atravesado, abajo del asfalto de la carretera. Y yo me he hecho la mano. Yo dije, yo me voy a ir a todo lo que da. Y el que me pare, si yo veo que no es guardia nacional, yo le voy a seguir para adelante, ¿me entiendes? Porque ya veníamos asustados, compa. Pues ya la traían casi adentro, ¿no? Pues me hizo el cambio, me hizo la luz de zona. Y yo no sabía de lejos si era guardia o no era guardia. Y uno me miró el focón. No, que me voy a parar. Le pisé más al carro. Y ahí vi en cuanto, ¡fum!, lo pasé. Se vino el vato atrás de mí. Coteado. ¿Es guardia o no es guardia? Hacían, si es policía, no sé, pa' la chingada, loco. Yo no me voy a parar. Viene que prende torretas y eso, ¿no? Sí, no, sí prendió las torretas en caliente el vato y ahí viene. No, es policía. Le dije, ¿y dónde no sea policía? O ahí les tocaba. O si el otro de allá, le dije, nos puso. No, compa, es que cuando te pasan un caso de esos, viene bien paniqueado. Ah, huevo. Mire, el vato no me puede alcanzar. Traen ellos un carro bueno. Sí, sí, sí. Debe de correr machín. No quiso. Pero yo, no, 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 sí quería. Pero como yo le pasé su mando en ese tramito en el que él salió así y agarró. Yo ya iba bien recio, pues. Allá lo veo que ahí viene, compa. Alcanzándome, alcanzando. Y pa, pa, y pa, pa, y las torretas y las chingadas. Entonces yo nomás le aflojo poquito y dejo el vato que me puso a este lado. No me arrebasaba, se me puso a este lado. Y yo le saco la mano y le hago señas. Y empiezo a frenar yo, pero él no me arrebasaba, compa. Como que él también traía pendiente, ¿me entiendes? La paniqueada también. Entonces yo empecé a frenar y él empezó a frenar. Yo no me quería parar así. Yo quería que él me alcanzara y decirle, oigan. O venían correteando, no me puedo parar. O a la luz. Estaba bien oscura la carretera. Me empiezo a parar yo así. Y me empiezo a parar yo. Y se empieza a poner atrás de mí. Atrás de mí, atrás de mí. Bajo la velocidad como a 50. Y le bajo la mano y le hago señas. Y el vato ya como que poquito a poquito. Como que lo malició también. Se fue poniendo. Baja el vidrio. Yo bajé los cuatro vidrios. Baja el vidrio. Entonces salían un pedazo de... Bueno, por la ventana. Como llamábamos cámaras. Y el tripié. Y salía un pedazo de tubo de eso. Así pues. O sea, al bajar el vidrio. Se miró el pinche tubo. Pues el vato pensó que veníamos armados. No sé. Y el vato empezó a decir por la bocina. Que me pare. Que me pare. Está de bronca arreglado. Está, párese. No, le decía yo de carro a carro. Nos vienen correteando. No tenemos nada. Somos cantantes. Somos músicos. Párese. Me dijo. Pues chingada madre. Falte que aquí nos caigan. Me paro. Ya se bajó el vato. Del ejecito con la mano así en la pistola. Ey, me dice. Que se dedica. Somos músicos, compa. No tenga pendiente. Tengo Yoli que nos vienen siguiendo. ¿Quién nos viene siguiendo? Ya se fue acercando un poco a poco. Eh, dice el vato. Tenía un apellido. Eh, güey, no me acuerdo. Un apellido raro. Hace el vato. ¿Qué pasó? Me dice el vato. Ya no era chilangón. Ya era una gente. Hablaba distinto. ¿Qué pasó, compa? ¿Qué pasó? Oiga, ¿qué pasó? No, elige, compa. La neta nos vienen siguiendo. Nos vienen siguiendo. Un, unos, unos agentes de la misma corporación de ustedes nos pararon. Son dos camionetas, le dije. Nos pararon. Y le explicamos el problema. Se fueron siguiendo aquel carro. Pues yo traigo miedo, le dije. Por eso vengo recio. Yo ya quiero llegar a, de perdida aquí a Mazatlán para dormir ahí. Me dijo, no, no se vaya tan recio. Me dijo, aquí no va a pasar nada ya, me dijo. Pero usted va poniendo en riesgo su vida y la vida de los demás. Tiene que irse tranquilo. Me dijo. Tranquilo. Me puede prestar, me dijo, su identificación. Y présteme, por favor, los papeles de Vic. Otro quince mil. Yo quería que me fui. Ah, me dije, me voy a querer vacunar a este también. Y présteme otros quince mil pesos. Y déme quince mil bolas. Y lo acompaño hasta el rosario. Tres kilómetros. Hijo de suma, yo. Compa, le dije, oiga, la neta, le dije, yo me quiero ir. Yo traigo en regla todo. Le estoy diciendo que no se preocupe, mi hijo. Nomás quiero yo ver sus documentos. A ver, lo cobre ahí la cajuela. Yo ya bien desesperado. Ahí está, oiga. Agarro. Espéreme, ahí está, ven. Ahí va para el carro. Para la patrulla. Ya me han alcanzado. Pero él quería hacer su trabajo. O sea, yo ya viéndolo desde este momento. El vato tenía más desconfianza que de nosotros también. Porque él decía, bueno, pues último hora estos vatos son malandros. Va, el carro robado. Vete a saber. Ya que checó todo. Vino y me dijo, iré, compa. Aquí está. Vájase, me dijo. Pero vájase tranquilo, mi hijo. No pasa nada. Vájase tranquilo. Llega Mazatlán y ahí se queda. Dijo, no pasa nada. Van para Culiacán. Porque le había dicho que íbamos para Culiacán. Ahí llega Mazatlán y dijo, si quieres, para que no vayamos para adelante. Pero no pasa nada. Me dijo, está bien la carretera y todo. Pues ahí te voy. No creas que me fui. Me fui despacio en lo que él me miraba. Pero después le pisé otra vez. Llegamos a Mazatlán. Y ahí nos quedamos. Ya con prediabetes y la chingada. Sí, un suero. Le dije, por eso a mí no me gusta manejar las carreteras de aquí de México en la noche. Menos para allá, para el sur y todo eso. O tan caliente. Toda la vida ha tenido esa fama. Está cabrón, compa. Y yo conozco gente que a las 10 de la noche se arrancan para allá, para el sur. Todo manejar toda la noche. No, no. No te gusta más manejar de noche que pues ni que estuviera en Estados Unidos. Puedes ir con el freeway parejito. Aquí nos falta un perro. Se te atravesó una bicicleta. Un burro, una vaca. Un burro, una vaca. Está muy peligroso, ¿me entiendes? Está buena la historia. Entonces, eso nos pasó en cuestiones de que nos quisieran atracar. Y la que nos pasó en la cantada, ya en cuestiones de acá, es de que yo estaba cantando en un evento y había una persona que me acompañó, que era el que me había conseguido la fecha, lo que tú quieras. Y ahí vamos. No, que mira, y el vato. Bien machín. Hasta eso, mi compa. La neta, se portó bien y todo. Pero me da risa porque ya estaba cantando yo. Me bajo del escenario, compa, y me dice, compa Rey, hay tú un vato. ¿Qué quiere hablar con usted? Quiero. ¿Pero qué quiere? Pues. Qué bendición. Lo hubiera puesto aquí en el micrófono. No, es que ya destapo otro tipo de set. Ok. Entonces, dice, no, pues quiero hablar con usted. Ok. Ya mira el vato y yo, no, hombre, compa. Desde que lo miré yo. Compa, dice, es que lo quiero llevar acá. Dice, porque me mandaron a que fuera para cantar el patrón. ¿Y? Ahora le dije, no. Pero no queremos bocina ni nada. Nada más tráigase el acordeón, dijo, y lo que trae usted. Pero no queremos bocina ni que cable, ni que nada. No hay donde conectarlo, dijo, de todas maneras. Le dije, ah, me dice, oye, y llega el vato. El que andaba, el que me andaba ahí moviendo, el manager, promotor, como le quieras llamar. Dice, oye, este rey, me dice, pa' que vayas con ellos, ¿no? Le dije, pa' que vaya yo, no. Pa' que vayamos. No, no, es que mira, es que, no, pa' que vayamos. Yo no me voy a ninguna parte si tú no vas. Entonces, dice el vato, no, dice, pa' que, allá estamos los carros, pa' que nos acompañen. Vámonos, le dije. Dije, y mi compa se hacía tonto por allá. Le dije, hey, le dije al vato, al que no llevaba. No, él viene conmigo. Él me va a acompañar, le dije, si él no va, yo tampoco voy a ir. Ah, no, vándese pa' acá, usted también, compa. Si cabe, venga, no pasa nada. Ahí te vamos, viejo. Ahí te vamos. Llegamos. Nos subimos a la camioneta. A uno. Ahí nos llevan, compa. Llegamos a una casa. Lejitos del camino. Y por fuera se miraba como una casita normalona, pero por eso estaba bien. Estaba muy bien. Y tenía una sala bien grande. Había una sillona, compa, al último. De herrería bien bonita. Con botoncitos así bien perros. Así como esta. Ahí hay yo, baby. Bien perrona, compa. Y ahí estaba un vato sentado. Había una mesa sacada. Había un sillón medio larguito. Ahí estaban otros compas. Puro vato. Había una tele. Y había una... Que parecía chimenea. Era lo más la... La fachada. La fachada. No era chimenea. Arriba estaba la tele. La casa bonita, compa. Los focos... De esos de... Planito así. Bonita, bonita la casa por dentro. ¿Qué cero? Vato estaba. ¿Qué onda, compa? Hasta acá escuchábamos que no sé qué. Que... En el broto. Allá en el pueblo. Oíse el vato para que me toque una canción, compa. Simón. Todo muy bien. Ese vato yo te aseguro que no sabía ni quién era yo. Ni yo sabía quién era él. O sea, el vato no crees que me jaló a mí porque dijo... Ay, rey caro, cálenlo. No, como que el vato mandó ahí al pueblo a alguien. Tráeme a alguien. El que esté cantando ahí, tráemelo para acá. Así. Así siento que fue. Ajá. Compa, empezamos a tocar. Llevaba el acordeón. La tuba. Y llevaba el del... El del quinto. El... De este, no. De guitarra. De la guitarra. El bajo sexto. Pero ese no estaba conectado. ¿Va a escuchar? Ahí nomás de barba iba. Ahí estábamos, compa, cantando y cantando y cantando y cantando. Y a una hora. Dos horas. Y yo miraba que el vato se paraba. Se iba por un momento y venía. Y después ya empecé a mirar más cosas raras que radio que... Ya no empezó a cuadrar, pues. Venga, tu madre ya empezó. Fulano corrido. Es que ese no, no... No me lo sé. No hay pedo. ¿Cuál te sabe? No, pues. Fulano. Ese. Harry. Pum. Hasta eso. Estaba hasta ahí viendo la cosa. No había leído. Compa. Compa, ¿cómo se llama? Ya el vato ya se miraba que ya estaba entrado, compa. Sí, ya, ya. ¿Cómo se llama ese, ese, ese de... El vato acá que... Del gallo que, que, que peleó. El rey. Que ganó. Ah, le dije, el rey, el gallo. Ese. Ah, y el vato está ahí. Se había puesto un cuernón aquí, compa. Y una pistola la tenía aquí, la pistola así. Aquí en la pierna. Y lo reflón aquí. Ese, compa. Ese, ese. Ahora, ahora te voy. Llegó rengueando un viejito. Ahora, ¿qué tono? Un tal tono. Se arrancan. Y me arranco yo. Llegó rengueando un viejito. Pa, 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 pa. Como unos seis balazos, compa. Así pa'l techo. Blanco todo. Qué madre. Yo me asusté, compa. Pegué un brincon. Pero, pum, pum, en los primeros, compa. Pues todos nos asustamos. Es que yo nunca me imaginé. Está bien que asomar. Y la casa tan enterita, compa, pues. Es lo que no entendía yo. ¿Cuándo me imaginé que adentro iba a disparar? Pum, 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 compa. Y el techo. De madre y eso. Blanco todo, compa. Empezó a caer como nieve. Cuando soltaron los gallos, mostraron. Asomar a la verdad. Oh, compa. Ya empezó el pedo ahí. De ahí pa' adelante, compa. Tan, tan. ¿Te sabes? ¿Le han hecho corrido? Sí, pues sí. Más o menos me lo sabía. Más o menos. ¿No crees que todo? Pero no había chance de agarrar señal, compa. No había señal. Yo, gracias a Dios, me hacía un chingo de temas así de maceta. Y temas muy viejitos. No, pues, jale. Cante y cante de repente, compa, el vato. Un vaso, madre. Fum, compa, la tele. Fum, huesto, un gato, madre. Fum, compa, yo estaba. Ya te empiezas a sentir la pinche adrenalina tú también. Sí, pues ya no es que te pegue un palombo. Una la tele, otro, compa, la tele. Se hacía así. Estaba en una madre esa que están pa' moverse. Sí, sí, sí. De un chico soporte, pues. Un soporte. Fum. La tele quedaba así. Fum. Tiene los monos volteados. Compa, para no hacerle larga la historia, ya los plebos. No, 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 está, cabrón. Compa, me empezó a dar miedo, compa. Ah, cómo no, ya. Me empezó a dar miedo, compa. Eso. ¡Ey! Vamos a ir para acá, dijo el vato. No nos dijo dos veces, nos quitamos, compa. Un maquinita de sitio. El vato. Tú ni atrás y tú ni tiraba adentro de la casa. Era lo que no entendía yo. Tan bonita la casa, compa. Tan bien hechecita. Y tum, tum. Dijo el vato. Oiga, le dije. En una de las que paramos poquito, le dije, oiga. Ah, y el que nos llevaba, allá estaba en una esquina así, mire, compa. Ah, qué marco. Eh. Dijo, oiga, me está diciendo el chaval este que nos trae. Y le ente la bronjona, eh. Le echó la pava y le pegó un tiro allá. Le dije yo, es que nosotros tenemos, le dije yo, quiere regresarnos, compa. Oh, dijo el vato. Y aquí no se van a ir, dijo, hasta que yo quiera, compa. Llégale como quiera, dijo. ¿O qué? No, le dije yo. Pues nos quedamos. Quedamos. Aquel es el que quiere ir. Tanta pinche gana que tengo yo a estar aquí con usted, cállale. Aquel es el que quiere ir, novio. El que está ahí es el que me está apurando. Hijo de la chingada. Compas, se me empezaron a hacer las horas tan largas. Ale, madre, ¿no? ¿Cuántas horas ganas tú ahí? Póngale que hayamos llegado ahí a las nueve. Y para las tres de la mañana nos salimos. Pero ahí le va esto, rollo. Ahí le va qué pasó. Yo he incomunicado con el mundo afuera, ¿no? No sabíamos ni a dónde andábamos. Ni a dónde íbamos. Ni a qué íbamos a parar, ni a dónde. Nada, nada, nada. No podíamos salirnos de ahí y decir ya nos vamos porque ellos nos habían llevado. No teníamos en qué regresarnos. Pues sí. Los players de los asustados que estaban no sabían ni qué tonos estaban. El de la acordeón se arrancaba en un tono y el de la tuba agarraba para otro y el de la tuba agarraba en otro. Y yo cantaba en otro. Compa, yo he sentido muchas veces así miedo, pero en ese momento daba miedo porque no conoces a la gente. No sabes dónde está, no sabes nada. No, yo sí tenía mucho pendiente. Entonces me dice uno de los players, me dice, si el vato ya se está durmiendo, ¿por qué no nos vamos? ¿Por qué nos va a pegar un palazo? ¿Quieres caer como la tele? ¿Colgar el soporte? No, no hay que estar en carón. Como a las 2 de la mañana. Que la gente puede decir de las 9 a las 3, ah, no hay pedo. No, eran eternas esas horas, compa. Es que no tiene fin. Me sudaba hasta la niña el ojo, compa. Cuando ya el vato, eran como las 2 de la mañana. Yo fui y le dije, compa, oiga, le dije, la verdad, yo estoy bien, pero nosotros la verdad tenemos que agarrar camino. Y pues sinceramente, le dije, los chavalos estaban un poquito incómodos, porque estaban asustados. A ver, hijo el vato, ¿cómo que están asustados? Sí. ¿A qué solo están asustados yo, no, eh? Yo ni me... ¿A qué solo están asustados? Y empaviados a la... No, hijo, compa, yo... Y los plebios... Pues yo no hallaba cómo decirle al vato cómo le dice a esa gente, ¿me entiendes? Para que no se molesten. Tienes que hallarle cómo. Sí, 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 pues estaba en canijo. Para esto, en una de las que yo me pude mover poquito de ahí, yo le había dicho a aquel vato, al que nos llevaba, que ya le dijera a él, pues, que él fuera y le dijera, pero él no quería. Porque madre, hijo, capaz me deja como la tela ahí también. Entonces yo le dije, pues, a ver, dijo el vato, y se paró. ¿Quién está asustado de ustedes, dijo? No, dijo el plebio. Aquel que le dijo... Entre todos, ya lo apagó a la vez. No, compa. ¿Está asustado, dijo, por qué? ¿Nunca había visto un arma o qué? ¿Eh? El cuernón, compa. ¿Tú estás asustado? Ten, dispáralo. Si te han asustado, ahorita te quita el miedo. Yo te voy a enseñar que te quita el miedo. Pero, compa, no hombre, se le iba el color al chaval, un amarillo, blanco, todos colores. Verde, amarillo, tricolor. No, no. No, no. Todo bien. Me agarró la teblorina por el ritmo que traíamos de la rola, que está bien movida. No, el vato, compa. No, dice. Yo soy gente, no chingadera. No, sí, sabemos. Y eso. No, no, que yo, que la chingada. ¿Qué le falta? ¿Eh? ¿También la botella para acá? Yo no tomo, compa. A ver. Pero sí puedo tomar, dije. Un traguito, no hay piedra. No pasa nada. Media botella como sea se me va. Ahí va. A mí. Para que vea, dije. Porque si hago así, no, mira. Para que vea. ¿Ten? Y el otro, igual que yo. Te echó en la cara, te echó en la cara. Por si no es para inyectarte. Hombre, compa. Y el otro también. Al putazo, dijo el vato. Al putazo, compa. Era que no hacía falta. Ya está, dijo. Tóqueme otra vez al gallo. Venga, tú. Y ya estamos. Nosotros estábamos donde está la tele. Y el vato nos había movido. Ay, Diosito de mi vida. Dije, vamos acá el tombrero como el cantimblas aquí. Y hay que le pegar un balazo al polo medio. Le pegar un tiro. No, compa, el vato. Otra vez al gallo. La chingada. Y yo miraba a los que estaban ahí con él. Ni se atibiaban, compa. Nada. Es normal. Entonces, un vato como que ya nos empezó a ver bien nerviosos. Porque se me olvidaba hasta la canción, compa. De los nervios, la neta. Yo ahorita me estoy riendo. Y aquí lo estoy contando como si no pasara nada. Desde cuando soltaron los perros. Cuando soltaron los perros. Con el perro. ¡Oh, buenos días! Compa, yo sentía. O sea, de las 2 a las 3 de la mañana se me hizo 10 horas a la hora. En eso le digo yo al... Estábamos tracitos. No, le dije, güey. La gente no nos vamos a ir de aquí, güey. Por ahí a las 7 de la mañana. Y si bien nos va. O si bien nos va. Y se acerca uno a los morros. No, ya se van a ir. Van ahí, no hay pedo. Está bien. El vato vino y dijo. Oiga. Está bien, compa. Ya van ahí, dijo. Ahí le van a pagar, ¿no? Casi le decía yo. Es día gratis, compa. Le paro esta. Ahí luego le cobro en Navidad cuando me traiga para acá. No, Simón. Es que no hay pedo. Dice. A mí me gusta así, compa. A mí me saben las rolas. Sí. ¿Eh? A mí me gusta escuchar las rolas y... Y de... ¡Pum, pum, pum, pum! Como tres a un lado de mí. No, sí, sí, sí. Qué coincidencia. A mí también me encanta. Me encanta, güey. Su madre, compa. No, compa. Esa madre está cabrón. Yo escucho muchas historias. A mí también me han pasado muchas historias. Y yo digo, si la gente supiera todo lo que los cantantes, los músicos... Y ese es el giro del músico ese. Hombre, compa. No tenemos otra vida más que esa. Nos salimos de ahí. Y de, compa, me subí a la camioneta y me venía agarrado a Cire. Así me hacía la mano. De que... Además, me dio ya más miedo cuando ya había llegado allá abajo. Hasta se me andaba olvidando de que me iban a pagar y todas esas cosas. No habló nada en todo el camino el que venía conmigo. El que nos llevaba. Sí. No habló nada, compa. Yo hasta mudo. Nada. Le dije, pa' que veas, güey, que no está tan fácil. No, y quién es el que da la cara, pues, el que está cantando. Oye, y los músicos. Y ahorita que dices, equivocaciones. Sí, pues, ¿qué? Yo cantaba, yo cantaba en los colisitados. Y un día estaba cantando de esa Laurita Garza. Dice... A orillas del río Bravo, ¿no? Nací antes escondida. Laurita mata a su novio porque él ya no la creía. Dice... Allaron... Estaba cantando yo, ¿no? Allaron dos muertos, muertos. Se me fue el rollo, compa. Se me fue el wifi y valió. Y yo no... Nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta. Normalmente entra la música. Pero yo me di cuenta. Y me agarró el tonto, compa. Ya que me agarró el tonto y que ya no la pude ni cantar, pues ya la rara se dio cuenta. Pero nadie me había visto. Ni cuenta se habían dado el error. No, es que con Hijo de la Caga, cuando te entra el nervio, cuidado. Entonces, así estaba yo también. Yo me equivocaba y no se daban cuenta. Ya era el nervio de cabrón ya. Dije, no, ¿sabes qué? Y tú... ¿Y toda la música ha pasado por horror? Todo. No quiero saber cuál, no. Desde el que va empezando hasta los más grandes. Ya han pasado por todo ese show. Entonces, yo la neta simplemente trato de... Pues si ya estoy ahí, ya ni modo saber sobrellevarla, ¿no? Pero sí está cabrón. Sí, está muy duro. Está muy duro. Está duro. Le van a inventar un podcast. ¿Desde cuánto toque? ¿Cómo dos horas? Son marco. Con eso es muy rara. ¿Por qué? Ah, Simón. Las preguntas nos vamos a hacer desde estos dos horas y más y nos van a censurar. Ah, segunda parte porque después comentan ahí qué me quieren preguntar. No, es que se pone bueno, es que agarramos temas y nos desviamos. ¿De qué, compa? Ahí comenten, plavada, si quieren, la segunda parte de mi compa, quedaron porque quedó a media este podcast. Aquí faltaron todavía muchas cosas. Oh, chingo de rato. Y todavía no le aplicamos la dinámica de los toques, así que... Parte dos, parte dos, pongan ahí y lo vamos a fijar y vámonos ricos. Simón. Dice que va a tomar para la vuelta el viejo. Para la vuelta me he hecho unos botes aquí con mi compa. Ay, yo. Bueno, no, compa. Es más, nos tomamos unos botes y nos echamos una rola. Fierro. Conejo Blas, ¿para qué quiere el viejo? Para que la raza vaya también viendo a lo mejor ese pinche vato que está ahí y se meque ni canta el vato. Pues que vayan allá a seguirlos de aquí en sus redes. Rey caro para toda la raza y así, rey caro oficial. Ahí estamos en toda la plataforma, compa, en todas. Así nomás. Así nomás. Muchas gracias. No, muchísimas gracias. No le puse salud porque... Ah, no, pues ahí trae esa madre. Muchas gracias a toda la gente que nos apoya. A toda la gente que ha hecho posible hasta donde hemos llegado hasta el día de hoy. A mi compa que nos invitó aquí a su canal. Y la neta... Primeramente, Dios, va a llegar muy lejos este vato porque tiene la sangre liviana. A mi compa. ¿Cómo ya le di a nada? ¿Cómo ya le di a nada? Pues él me dijo que no estaba tan gordo porque alguna flor le tengo que echar yo. Alguna flor. Y embolados los dos aquí. Es la chiva de chavo más mentira que un enamorado. Pues es que así es esto. No, no, no. Pero sí, el vato. Nos quedó muy bien. Yo le dije a mi compa cuando lo conocí. Viejo, ¿dónde lo conozco? ¿Dónde lo he visto? Ah, que... No sé si lo había visto en algún doble A o algo así, pero ya. No, no, no. Yo lo fundé. Pero nunca fui. O sea, nomás para echar la mano a la gente, pues. No, está bien. Ah, ah, es de su servidor plebada y no cualquier gente que tengan, la mandan y yo los dirijo a ese lugar. Saludate por toda la raza, amigo Rey Caro. Aquí andamos al tiro. Ánimo. Suscríbanse a plebada y ánimo. Saludcita. Saludcito. Pues con ese perdida. Con ese. Chico, más que en la destapo para tomarle. Ay, lo pongo en la mano así para que no me mire. Ánimo. Es una Coca-Cola.